Ya estamos en vivo y en directo a través de Facebook, a través de los canales de Unión Dinos en Responsabilidad Social, EcoCómputo, EcoEnergy y el fanpage de Facebook de Pacto Global Colombia. Muy buenos días a todas las personas que se conectan a esta hora en este webinar sobre gestión integral de los residuos de posconsumo y su aporte a la Estrategia Nacional de Economía Circular en el marco de la Agenda 2030. Damos un saludo especial en nombre de Unión Dinos, Grupo Retorna y Pacto Global Red Colombia. Vamos a dar paso en este momento al doctor Mauricio López González, director ejecutivo de Pacto Global Red Colombia, para darnos unas palabras. Bienvenido, doctor Mauricio. Muchas gracias, Natalia. A todos nuestros socios en este proceso, el grupo retorna, doctor Garerazo, gran amigo mío, un gran placer también a unirnos en todo este tema y la promoción para hablar sobre la gestión integral de los residuos de posconsumo y su aporte a la Estrategia Nacional de Economía Circular en el marco de la Agenda 2030. Como ustedes saben, Pacto Global es la iniciativa de las Naciones Unidas que promueve que el sector empresarial integre cuatro temas esenciales, que son la promoción de los derechos humanos, la promoción de estándares laborales para un trabajo digno, la protección ambiental y la lucha por la corrupción desde hace veinte años y desde hace cinco, aupando todo lo correspondiente a la Agenda 2030 y en particular desde una dinámica de promoción fuerte y de trabajo combinado en los temas de los objetivos de desarrollo sostenible, los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible y las ciento sesenta y nueve metas. Dicho esto, para hoy tenemos una visión muy interesante y concentrados, si bien cada UGDS no se puede mirar de una manera desilvanada, sino que los diecisiete objetivos se manejan, se manejan de una manera integral, pues por supuesto, uno en aras de de una mayor comprensión, pues hace una diferenciación adecuada. En este orden de ideas, el objetivo doce, objetivos de desarrollo sostenible doce, producción y consumo responsables, que reza exactamente garantizar modalidades de consumo y producción sostenible, fuertemente impulsa la economía circular como su base rectora, como su base de 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 a su fundamento para poder avanzar fuertemente en la consecución de lograr este objetivo de producción y consumo responsables. No en vano, el la el dibujo, el ícono de lo de ese doce, ese es infinito que nunca cierra, que siempre está en continuo movimiento, pero que nunca sale de ahí, y ese es el foco fundamental que estamos pulsando desde esta acción de la estrategia nacional de economía circular, en donde tanto de la política pública como el sector empresarial y el sector académico y el sector social estamos trabajando activamente desde el pacto global para poder seguir combinando y conjugando el sueño profundo de una agenda 2030 de desarrollo sostenible a través de los ODS. Muchísimas gracias, bueno, y los que saben son los que van a tener ahorita con fuerza los detalles fuertes de de este webinar en el cual estamos avanzando de la gestión integral de los residuos. Muchísimas gracias, Natalia. Un gran saludo. Muchísimas gracias, doctor Mauricio, por esa introducción a esta sesión tan interesante del día de hoy. Vamos a dar paso ahora en este momento a Ana Lucía Daza. Ella es ecóloga, especialista en gerencia de responsabilidad social y valor compartido, magíster en proyectos de desarrollo sostenible, consultora con más de 10 años de experiencia en sostenibilidad empresarial, gestión HSEQ, planes y programas de postconsumo, red, gestión integral de residuos, economía circular y responsabilidad social y responsabilidad social empresarial. Ella es socia fundadora de ARCO, donde actualmente se desempeña como consultora líder. Ana va a ser la persona que nos va a apoyar el día de hoy como moderadora de El Pane. Ana, buenos días. Buenos días, Natalia, ¿cómo estás? ¿Me estás oyendo bien? Sí, te estamos escuchando bien. Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio tan importante donde hablaremos de postconsumo, ODS y economía circular. Tres temas que, si bien tienen sus estrategias, hay veces independientes, pues se articulan perfectamente. Hoy tenemos tres panelistas muy interesantes con una experiencia desde tres ópticas diferentes que nos van a acompañar y que van a hacer de este conversatorio algo súper interesante. Entonces, primero les voy a presentar a los panelistas y después les voy a dar la palabra a ellos para que también les hablen un poquito. Entonces, nos acompaña Diego Escobar, él es ingeniero ambiental y sanitario, cuenta con una maestría en recursos hidráulicos y con experiencia en gestión de sustancias químicas, residuos peligrosos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y también tiene amplios conocimientos en todo lo que tiene que ver con legislación ambiental, desarrollo de políticas públicas ambientales y el cumplimiento de los compromisos establecidos en convenios internacionales. Diego actualmente se desempeña como coordinador del Grupo de Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos de la Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bienvenido, Diego, y muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña Edgar Fernando Erazo, él es ingeniero geógrafo, especialista en recursos hidráulicos, candidato a magíster en ingeniería ambiental, cuenta con más de 30 años de experiencia en temas de evaluación ambiental estratégica, evaluación de impacto ambiental y seguimiento ambiental de proyectos. Actualmente, Edgar se desempeña como director ejecutivo de la Corporación Ecocómputo y también es el director ejecutivo de la Asociación Grupo Retorna, que es la primera alianza para la gestión de residuos posconsumo que es legalmente constituida en nuestro país. Muchas gracias Edgar por nos y bienvenido. Y también nos acompaña Felipe Castro, él es el director del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina, es economista de la Universidad Javeriana y cuenta con una maestría en gestión pública y gobierno. Su trayectoria profesional ha estado enfocada en investigación y diseño y evaluación de políticas en países en desarrollo. Fue director de seguimiento y evaluación de políticas públicas del Departamento Nacional de Planación, desde donde lideró el diseño e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. También ha sido investigador de FEDESARROYO y consultor en organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia y en varios países de la región. Entonces, si se dan cuenta, hoy contamos con un panel que nos va a dar una visión de estos tres temas desde tres ópticas. Lo que tiene que ver con la parte pública y lo que es el ministerio, lo que tiene que ver con los colectivos de posconsumo que representan a los productores del país y lo que tiene que ver con los ODS como agenda de desarrollo de nuestro país y del mundo. Entonces, le voy a dar la palabra a nuestros panelistas para que nos hablen un poquito sobre lo que estamos haciendo actualmente y ya entramos en materia con las preguntas del conversatorio. Si quieres, empieza tú, Diego. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Ana, por la presentación. Yo inicialmente quiero agradecer a Pacto Global Colombia, a Uniendinos y a la Asociación Grupo Retorna por la invitación, por este espacio. En efecto, yo coordino el Grupo de Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos del Ministerio de Ambiente. Es un grupo donde trabajamos las políticas y las regulaciones en materia de sustancias químicas, residuos peligrosos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y todo lo que tiene que ver con la responsabilidad extendida del productor para los residuos considerados peligrosos o que son de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Igualmente, el grupo es punto focal desde el punto de vista técnico de diferentes convenios internacionales, como son el Convenio de Basilea, el Convenio de Estocolmo, la Iniciativa Saicom y también todo lo relacionado con el Comité de Químicos de la OTE. Entonces, en función de eso, sacamos las normativas, las regulaciones y las directrices a nivel nacional para estos residuos y para las sustancias químicas en general. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Diego. Si quieres, continúa tú, Edgar, por favor. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a todos por participar en este ejercicio y para contarles y poderles manifestar los avances que hemos desarrollado desde los programas post-consumo. Somos los sujetos de control ambiental, somos las organizaciones que representamos a los productores y aplicamos, obviamente, ese principio universal de la responsabilidad extendida del productor. Como les decía, somos sujetos de control ambiental, cumplimos la meta o las metas que el país, desde su regulación y desde sus políticas públicas, establece en relación con la gestión ambientalmente segura de los residuos que se generan de los bienes de consumo masivo. Representamos, en este caso, más de 155 empresas de seis sectores productivos aglutinados en seis corporaciones, en seis entidades sin ánimo de lucro, que responden cada una por una de las corrientes priorizadas por el gobierno nacional y que ha venido regulando, excepto una que es voluntaria, pero hay cinco que tienen un reglamento que hace obligatorio el cumplimiento de todos nuestros procesos. Asociados también en un grupo que se denomina, pues, precisamente el grupo Retorna, una alianza para la gestión post-consumo, donde hemos visto las bondades y las ventajas comparativas que se dan en la medida que aunamos esfuerzos seis entidades sin ánimo de lucro con un objetivo común. Y entre ellos está precisamente el cumplimiento legal, pero además todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Perfecto, muchísimas gracias, Edgar. Entonces, ahora, por favor, te doy la palabra a ti, Felipe. Bienvenido y gracias. A ti, Ana, muchas gracias por la presentación. Un saludo también muy especial a los organizadores, a Pacto Global, a Mauricio. Un saludo muy especial también a los colegas de Uniandinos, con los cuales también he tenido la oportunidad de compartir reflexiones alrededor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aterrizados a diferentes temas. Yo estoy ahora en la Universidad de Los Andes. Llevamos dos años montando este centro. Este es un centro de investigación orientado hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y lo que hemos querido estructurar es un espacio de encuentro, una plataforma en la que todos los investigadores que trabajan múltiples temas de diferentes disciplinas entiendan los retos que imponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cómo todas esas investigaciones, todas esas publicaciones deben estar en un espacio de discusión como el que estamos teniendo hoy y deben estar buscando soluciones para realmente llevar a la práctica esa retórica de los ODS a acciones concretas que permitan el cumplimiento de estos objetivos. Entonces, en el marco de ese proceso es que creamos este centro. Este centro busca precisamente como ampliar esa conversación y buscar alternativas para que a través de cambios no solo en las universidades, sino también en el sector privado y en el sector público se puedan sumar esfuerzos para el cumplimiento de estos ODS. Entonces, estoy muy contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Muchísimas gracias a ti. Bueno, entonces la dinámica va a ser la siguiente. Tenemos un, digamos que tres preguntas eje para que hagamos nuestra conversación y la idea es que cada uno de ustedes nos cuente su percepción, pues a nivel personal y desde el rol que desempeñan las organizaciones que representan ustedes acerca de las tres preguntas que vamos a hacer y a lo largo del webinar las personas que están conectadas en los diferentes medios pueden hacer sus preguntas y al final yo les hago algunas rondas de preguntas de los asistentes y ustedes las responden. ¿Vale? Entonces, pues empecemos. Lo primero que quisiéramos saber es en el marco de la Agenda 2030 justamente y un poco en línea con lo que hablabas ahorita, Felipe ¿cuáles son los retos y los desafíos que tenemos como país para consolidar ciudades y comunidades más sostenibles con respecto a la gestión de los residuos post-consumo? Si quieres, justamente arranca tú para que nos cuentes un poco cómo ve en el marco de esta Agenda los retos que tenemos. La Agenda 2030 impone unos retos muy importantes teniendo en cuenta lo que ha sucedido en las últimas décadas. Básicamente, ese progreso de la humanidad, el hecho de que la mayoría de personas que estamos en este planeta tengamos unos ingresos necesarios para mejorar nuestra calidad de vida, ha hecho que el consumo de múltiples elementos se haya disparado en las últimas décadas y eso ha generado a la par una degradación ambiental en los diferentes ecosistemas. Entonces, es una relación uno a uno en la que ese progreso de la humanidad que se dio a partir de la revolución industrial se tradujo en la degradación de nuestros ecosistemas. Y como ya sabemos, estamos en el marco de una crisis ambiental global, estamos en el marco de esa crisis climática que es como la más conocida, la del cambio climático, pero hay una serie de transformaciones de la biosfera que hacen que esos patrones de consumo que traíamos, esos patrones asociados al progreso, tengan necesariamente que cambiar. No podemos seguir con ese proceso incremental indefinido en el que precisamente nuestro bienestar y nuestro consumo se realice a partir de la degradación ambiental. Entonces, el consumo en este momento es una decisión ética. Es una decisión no de cuánto ingreso tengo yo disponible para consumir, sino de yo realmente qué es lo que consumo y soy consciente de la huella humana de ese consumo y de la huella que genera en los ecosistemas. Y eso no es únicamente un tema personal, que seguramente todos los que estamos acá hablando de este tema ya lo hemos interiorizado y hemos estudiado un poco más a quién le compramos, qué pasa con nuestros residuos, cómo hacemos para que se reutilicen y demás, sino también a una industria, una industria que también se benefició de ese crecimiento económico, de un aumento, de un mercado cada vez más demandante, pero que no incorporó en sus modelos de negocio los límites planetarios. Entonces, esos límites planetarios se han venido traduciendo a través de regulación ambiental, regulación ambiental que cada vez es más estricta. En algunos temas hemos avanzado más, en algunos temas hemos avanzado menos, pero tarde que temprano todo lo que está en los ODS debe tomarse como una regulación que va a llegar tarde o temprano. Nadie se le hubiera ocurrido que hace 10 años se hubieran empezado a cobrar por las bolsas plásticas y muy seguramente se van a prohibir las bolsas plásticas. Y son cambios tan sencillos que afectan nuestra vida que todos tenemos que anticiparnos y especialmente los productores, porque un consumidor cada vez más consciente va a demandar productos mucho más sostenibles y un productor que quiere permanecer en el mercado, que quiere seguir cumpliendo con esa regulación ambiental, implica también un cambio ético frente a la manera de hacer negocios. Entonces, estos dos elementos, la responsabilidad de los productores y las decisiones de consumo desde un enfoque ético, creo que son lo que hacen de este tema un elemento fundamental para el cumplimiento de los ODS. Adicionalmente, Mauricio mencionaba algo al inicio y es que dentro de esos 17 objetivos, una lista relativamente larga de cosas con 169 tareas que hay que hacer, hay en particular el Objetivo 12 y al interior del Objetivo 12 hay tres metas muy concretas que tienen que ver con esto que estamos hablando hoy. Una es la 12.2, que es lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. La otra es la 12.4, que habla precisamente de una gestión ecológicamente racional, especialmente de productos químicos, de desechos a lo largo de su ciclo de vida. Y la 12.5, que es reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. Entonces, son tres metas dentro de ese mar, de 169 metas, pero que están estrechamente relacionadas con muchos objetivos. Por ejemplo, con el uso eficiente del agua, que es el ODS-6, de la energía, que es el ODS-7. Está muy estrechamente relacionado, por ejemplo, con el tema de la tecnología, que es el ODS-9, porque es precisamente a través de esas innovaciones tecnológicas en las que debemos lograr esa disminución, lograr esa reutilización, lograr ese aprovechamiento. Entonces, está muy asociado también con ese objetivo. Y está asociado con otros dos objetivos que están intrínsecamente conectados con consumo, que se concentran en las ciudades, en el ODS-11, y con el tema de acción climática, el ODS-13 y la conservación de ecosistemas marinos y terrestres, que son el 14 y el 15. Entonces, como ven, son tres metas dentro del listado larguísimo, pero que están interconectadas con muchas más. Y en ese sentido, en la medida en que uno avance en estos temas, que son difíciles de avanzar, porque se necesita cambio del consumidor y cambio también de los productores y una regulación cada vez más vinculante, jalona un montón de elementos para los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, es fundamental este objetivo dentro de esa lista larga. Y ya para terminar, en el centro hicimos un reporte que nos muestra el avance de cómo vamos cumpliendo los ODS. Los ODS es una agenda política y nos hacía falta como tener unos datos que nos dijeran realmente dónde estamos parados, dónde estábamos en 2015, dónde estamos hoy, y poder tener una medición para saber que toda esta retórica realmente se está traduciendo en acciones. Y en ese reporte, que lo pueden consultar en la página del centro y más adelante, si quieren, les mando por el chat el link. Quería hablarles precisamente de ODS-12. Entonces, ahí Colombia está en el octavo puesto. Tiene un puntaje de 55. Este es un índice que va de 0 a 100. Estamos por debajo de economías como la peruana, la mexicana, Paraguay, Bolivia. Y adicionalmente, en el promedio de la región, ese índice, ese objetivo, perdón, está de 13. Es decir, es uno de los objetivos más rezagados. Tiene un promedio de 51.1 en una escala que va de 0 a 100. Entonces, este es un objetivo muy importante. Es un objetivo que está interconectado con el resto de la agenda. Es un objetivo que si logramos moverlo, nos puede impulsar otros objetivos de desarrollo sostenible. Pero lo que nos muestra la foto a hoy es que estamos rezagados. Colombia no es de los más rezagados, por el contrario, es más avanzado en diferentes temas que más adelante podría comentar, pero en general en la región, Colombia ha mostrado unos avances importantes. Pero comparado con el resto de metas, estamos rezagados y en ese sentido, es importante acelerar el cumplimiento de este ODS 12, y en particular de tres metas, si realmente queremos cumplir esa agenda de objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, dejo por ahí, más adelante, les comparto otras reflexiones sobre esa conexión entre este objetivo y el resto de la agenda. Muchas gracias. Es súper interesante recetar que hay veces uno cree que los temas de post-consumo y responsabilidad extendida del productor se relacionan únicamente con el ODS 12 y decimos que es el ODS por excelencia, pero no podemos dejar de lado esto que mencionas tan importante y es que todos estos ODS están interrelacionados, por ejemplo, en temas ambientales, lo que tú hagas por un ODS va a tener un impacto en el resto de ODS, y eso me parece súper interesante que lo planteemos hoy, que no es una cuestión simplemente de ODS 12, que digamos que nuestro ODS es la bandera para los que trabajamos en estos temas, sino que en realidad sí tenemos un aporte y una relación con otro tipo de ODS como de agua y cambio climático, como lo mencionas tú. Cuéntanos un poco tu percepción frente a la misma pregunta, Edgar, ya como más desde el productor y desde la gestión como tal del post-consumo. Claro que sí, Ani. Nosotros revisando estas realidades que hoy se vienen dando en el planeta, hemos encontrado que estas dimensiones sobre las cuales Felipe planteó y hablaba de la crisis climática, nosotros hemos visto también algunas otras crisis como la de desigualdad, por ejemplo, lo que tiene que ver con la crisis económica que hoy se está dando como resultado también de esta pandemia. y esto nos ha generado unos nuevos retos. Revisábamos, por ejemplo, en estos días que el país ha retrocedido alrededor de 14 años en el indicador de pobreza, en estos cinco meses de parálisis y eso en últimas nos ha generado también una serie de retos en la cotidianidad, en el día a día y es lo que hacemos nosotros, la operación de estos sistemas de recolección y gestión apoyados con quienes manejan el residuo que son nuestros gestores asociados y hemos encontrado que se hace necesaria impulsar nuevas transformaciones, se hace necesario trabajar sobre nuevas transformaciones y hemos visto como una de las estrategias que comienza a tomar realidades y a mostrar realidades es precisamente la Estrategia Nacional de Economía Circular muy bien dibujada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del país en la cual nosotros nos vemos claramente reflejados como actores en estos procesos y hemos detectado que se asimila pues a la economía o a la estrategia de economía verde o a la bioeconomía pero en últimas también enfocado hacia ese nuevo paradigma del capitalismo consciente y consciente porque surge una nueva misión y una nueva visión y es la del cuidado es resultado de este tema de la pandemia la pandemia no tuvo en cuenta ni gobiernos ni estados ni países ni pobres ni ricos sencillamente nos imprime una nueva necesidad que es la de cuidar cuidar lo nuestro pero cuidar lo de todos y es el planeta y esa crisis climática es algo que tenemos que tomar de las manos ya bien lo decía el profesor Manuel Rodríguez Becerra que en unos años la pandemia va a ser una anécdota respecto a la crisis climática si no adoptamos ya medidas contingentes entonces son llamados de atención que hemos visto son signos que hemos detectado en la cotidianidad y en estas circunstancias coyunturales que estamos viviendo pero que en últimas también nos han permitido plasmar dentro de nuestros instrumentos de planificación un tema muy claro que es el de crear conciencia colectiva el colectivo de colectivos surge como una necesidad de crear esa conciencia colectiva tenemos dentro de nuestro plan estratégico un tema muy importante que es la de colombianos conscientes con el ambiente un nuevo paradigma hacia la cultura a la cultura del cuidado la cultura de seguir queriendo este planeta pero en últimas hacer operaciones y trabajar en esa cotidianidad en la gestión de residuos post consumo en este caso mediante las cuales hemos por ejemplo avanzado también en la reducción de huella de carbón el año pasado con nuestra gestión desde el ecocómputo logramos medir una disminución unas emisiones evitadas del orden de casi 10.000 toneladas de modo tal que si se pueden mostrar ejemplos claros y concretos fueron 9.904 toneladas evitadas de CO2 equivalente en esa cotidianidad y en ese trabajo entonces si le estamos apuntando apuntando claramente a la resolución de los objetivos de desarrollo sostenible utilizando también estas estrategias como les decía una de ellas la estrategia nacional de economía circular otra las alianzas la productividad se puede dar también en beneficio de todos y esas alianzas estratégicas esa cooperación interinstitucional gobierno empresa privada organizaciones no gubernamentales también tiene unos resultados y esperamos que esos resultados dentro de los retos establecidos se den en el mediano plazo son avances son temas que en el día a día tenemos que ir consolidando un mensaje unificado por ejemplo a la comunidad porque también hemos detectado como uno de nuestros grandes retos es que cada institución la academia el sector público el sector privado las organizaciones no gubernamentales emanamos una serie de mensajes a la comunidad que no necesariamente van alineados y una de nuestras metas y nuestros retos es poder generar ese mensaje unificado mediante el cual compartamos ese reto que tenemos y es parte de nuestro ADN nuestro plan estratégico el reto compartido todos ponemos todos ganamos y es dentro de los nuevos paradigmas el poder avanzar en la solución de la problemática ambiental de los procesos de mejoramiento del desempeño ambiental no solo de las ciudades sino de las organizaciones y en últimas apostarle también al cumplimiento de los ODS muchas gracias Edgar quisiera preguntarte como han visto ya que mencionas el tema de la pandemia que retos adicionales ha generado la pandemia para ustedes en temas de toda la gestión de los residuos post consumo que efectos han tenido en ustedes que retos nuevos ha traído esta esta pandemia que inicialmente pensábamos que iba a durar un tiempo y ahora se nos está volviendo una nueva realidad entonces sin extendernos mucho pero si me interesaría que nos contaras un poquito como han sido esos retos ahorita por la pandemia ya que lo mencionas si los retos surgen primero de la problemática que se generó la parálisis económica del país la parálisis de los movimientos de nuestros materiales el cierre de nuestras plantas de procesamiento por parte de los gestores ambientales tuvimos dos tres meses en que estuvimos casi que frenados y avanzamos mucho hacia ese tema de trabajar con el consumidor trabajar con la persona trabajar con el ciudadano el común para poder seguir fortaleciendo ese tema de cambio de actitud nuevos paradigmas nuevos retos el cambio de modelo de gestión del residuo el manejo integral del residuo ya no se puede hacer en esas campañas que hacíamos otra hora 60 70 campañas anuales con la comunidad con las fuerzas vivas del territorio con las autoridades ambientales regionales y locales y demás actores del territorio porque los conglomerados están restringidos esta nueva nueva realidad nos da ese aislamiento y hemos tenido que cambiar el modelo de manejo integral del residuo en últimas más costoso porque hay que hacer nuevos ruteos hay que ampliar nuevas gestiones y sobre eso tendremos ajustes desde el punto de vista del modelo integral que hemos venido desarrollando si hay cambios si hay nuevas realidades con las que tenemos que atender nuestra necesidad y nuestra obligación de cumplir con unas metas hacia el gobierno nacional totalmente y ojalá que este tiempo en casa también nos permita a nosotros a los consumidores también ser más conscientes de nuestros residuos y del impacto que tenemos y de nuestra responsabilidad pues post consumo muchas gracias Edgar ahora cuéntanos tú Diego tu perspectiva frente a los retos y desafíos que tenemos en el marco de la agenda 2030 y la gestión post consumo de residuos si gracias Ana en efecto quiero comentarles un poco mi visión muy personal de cuáles son los retos asociados a la economía circular lo que se viene a futuro en el país claramente como lo manifestaron los panelistas Felipe y Edgar estos retos están muy asociados a la agenda 2030 a diferentes objetivos no solamente el 12 sino también el 9 pero también muy importante al objetivo 8 en relación al trabajo digno al trabajo decente yo creo que eso también lo tenemos que visualizar en el marco de la economía circular especialmente esos retos están asociados a el primero o por lo menos el primero de esos retos a realmente hacer una economía circular viable y cuando me refiero a viable es que debe contemplar los aspectos sociales ambientales y económicos evidentemente no habría economía circular si no hay una oportunidad de negocio una oportunidad económica para alguien que desarrolle la actividad y por lo tanto claramente es importante que esté muy asociado al tema económico pero también hay que tener en cuenta el aspecto social y el aspecto ambiental y como les decía muy enfocado también al objetivo 8 que creo que también como se mencionó anteriormente por los panelistas debe estar integrados a todos esos objetivos yo creo que hay que hacer un énfasis muy particular sobre ese objetivo en relación a la economía circular y pongo varios ejemplos en la mesa por ejemplo es muy habitual en nuestro país que las baterías plomo ácido se entreguen a informales a personas informales que no tienen las condiciones necesarias para hacer el aprovechamiento de este tipo de residuos si tú entregas esa batería las personas usualmente consideran que están haciendo un bien para la persona y están haciendo un bien para el medio ambiente pero realmente en qué condiciones se está haciendo esa gestión de esa batería plomo ácido por lo general si uno se lo entrega un informal lo que hace el informal es hacer una fundición del plomo en qué condiciones seguramente he visto muchos casos donde se hacen en el oriente en el oriente de Bogotá en los cerros se hacen esas fundiciones y luego ese material claramente sí vuelve y se retoma al ciclo productivo la pregunta en realidad es eso es economía circular eso es lo que nosotros entendemos por economía circular esa es la economía circular que nosotros queremos implementar en el país si se mira desde el punto de vista que ese material se partió al ciclo productivo sí efectivamente va a volver a ser una batería ese plomo pero realmente se hizo unas condiciones ambientales que nosotros como país debemos impulsar otro caso muy habitual que se pasa en las industrias y digamos como en concordancia con lo que dijo Felipe que esto no solamente es economía circular desde los residuos de consumo masivo que tenemos en nuestras casas sino en nuestras industrias es que muchos contenedores de químicos lo que se hace es enviar a una empresa a que se haga un recondicionamiento y que se hace un lavado de esas canecas y esas canecas por lo general retoman el ciclo de vida productivo en muchas ocasiones esas empresas que hacen ese acondicionamiento no cumplen con permisos de abertimientos no cumplen con con la gestión de los residuos peligrosos no cumplen con la normativa pero el contenedor regresó y el contenedor volvió a la industria o sea el material volvió pero eso de realmente economía circular esa es la economía circular que nosotros queremos en el país las llantas usadas las llantas usadas que terminan en Venezuela que seguramente se hace un pequeño acondicionamiento y terminan en Venezuela se llevan encargamentos porque están saliendo del país y terminan en Venezuela para los vehículos los vehículos digamos que de uso público o privado de Venezuela eso es realmente economía circular eso es lo que nosotros queremos como país habitualmente en muchos informes se ve que se contempla que la economía circular se maneja por los indicadores de cuántas toneladas de residuos gestionamos cuántas toneladas de residuos estamos aprovechando qué iniciativas tenemos adicionales pero no se contempla realmente el tema social el tema ambiental que está enfocado a esa economía circular de hecho a veces tal vez sea mejor no hacer economía circular si se va a hacer en esas condiciones como tal entonces el primer llamado o el primer reto que tenemos es realmente entender qué es la economía circular cuál es el alcance de la economía circular entender que no todo lo que se vende como ambiental realmente es ambiental y entender muy claramente que la economía circular no necesariamente es el maximizar el valor que tiene el material para volver a entregarse en el ciclo productivo creo que ese es el gran primer reto que tenemos en este momento el segundo reto que yo considero es que necesitamos buscar necesitamos innovación necesitamos investigación para buscar alternativas o nuevas alternativas para nuevas corrientes de residuos también he visto muchos documentos mucha información en muchos espacios que se habla de economía circular claramente y se debe mantener por supuesto y inclusive incrementar para el papel para el cartón para el plástico para el aluminio pero qué pasa con unos residuos que realmente son de difícil manejo qué pasa con los catalizadores que están saliendo de la industria de hidrocarburos qué pasa con los solventes químicos de las industrias químicas pues obviamente las industrias químicas tenemos capacidad para hacer gestión de esos lodos que salen de perforación que son a veces base de agua que se están buscando iniciativas para generar material agregado para construcción tenemos capacidad en el país en este momento para hacer iniciativas realmente viables en este momento para desarrollar esa capacidad en el país generar negocio y por lo tanto buscar esa economía circular de esos materiales es más muchos residuos y yo quiero también hacer énfasis en eso es que o así lo creo yo es que los residuos no son la condición de aprovechamiento o la condición de ser aprovechable no es una condición inherente del residuo yo creo que eso lo ha defendido bastante o sea el plástico no es aprovechable por sí mismo sino que debe estar enmarcado con otro tipo de variables como por ejemplo las cantidades que se están generando para que una iniciativa privada empiece a mirar que esto realmente es importante y también las condiciones de logística en que están haciendo en nuestro país por ejemplo el papel el cartón el plástico las mismas baterías plomoases el mismo aceite usado que es tan valorizable se aprovecha pero se aprovecha en ciertas zonas donde logísticamente es viable esa gestión el gran reto también que tenemos nosotros es mirar cómo a partir de mejorar la logística la investigación de la recolección maximizar las cantidades podemos generar iniciativas realmente viables no solamente para nuevas corrientes de residuos sino para las corrientes que ya estamos aprovechando buscar que se hagan en el territorio nacional ese realmente es un gran reto también que tenemos en el país y el tercer gran reto que yo considero que tenemos en marco de la economía circular es empezar a subir la pirámide de gestión para el tema de residuos en el país a veces se hacen aprovechamientos de muchos materiales en el marco de esa pirámide de gestión de la economía circular pero lo que tenemos que buscar ahora es empezar a subir en la calidad de esa economía circular y pongo unos ejemplos el caso de aceites usados lubricantes en el país se hace aprovechamiento energético de aceites usados considero que es economía circular puede ser discutido o no pero puede ser considerado así pero entonces lo que tenemos que buscar ahora es cómo maximizar esa siguiente etapa porque no podemos hacer la refinación del material de ese aceite usado y volver a ponerlo en el ciclo de vida productivo como una base lubricante mineral para hacer lubricación o para nuestros vehículos o para nuestros equipos que necesitamos que necesitamos como industria que necesitamos en cantidades para recoger que necesitamos para que el proyecto realmente sea sea viable otro ejemplo que también me parece muy importante es el caso de los RAES en el país habitualmente lo que hacemos es hacer nuestros gestores están haciendo creo que un trabajo muy interesante pero en ese momento lo que hacen es hacer despiesa de los materiales y muchos de esos de esos elementos constitutivos constitutivos de los aparatos lo que se hace es exportar para buscar fundición del material y aprovechamiento del material es claramente digamos que una muy buena práctica es una buena práctica pero la pregunta sería ¿y por qué no lo estamos haciendo en el país? ¿por qué no estamos haciendo fundición nosotros de ese material? ¿por qué no estamos haciendo aprovechamiento de ese material? y más aún ¿por qué no estamos valorizando el trabajo técnico de diseño de ese material? no es lo mismo una tarjeta una tarjeta electrónica aprovecharla en sus materiales constitutivos en sus elementos constitutivos que aprovechar la tecnología y el tiempo de dedicación que hicieron digamos técnicos especializados en realizar en la manufactura de esa tarjeta y por lo tanto creo necesario que el país debe ir en función de eso en función de buscar es a maximizar o sea tal vez no hacer un reciclado del material sino tal vez una repotenciación una remanufactura del material y empezar a aprovechar esas condiciones técnicas que tienen los materiales entonces yo creo que esos son los tres retos los grandes retos que tenemos como país y creo y de pronto vamos adelante en la siguiente pregunta voy a presentar o las razones por las que yo creo que el posconsumo realmente ataca de alguna manera o busca solucionar estos tres esos tres retos que tenemos en materia de economía circular bueno entonces de una vez articulemos con la siguiente pregunta que les quería hacer y es justamente que la estrategia nacional de economía circular se constituye como una de las principales herramientas y mecanismos pues digamos al que le está apuntando nuestro país que nos permitirán avanzar hacia la adopción de patrones de producción y consumo más responsables en ese contexto Diego y el resto ¿cuál crees que es el aporte que está haciendo actualmente la gestión integral de residuos posconsumo para hacer el cumplimiento de la agenda 2030 entendiendo pues que esto también se está desarrollando en el marco de la estrategia nacional de economía circular ya vimos los retos ahora tú crees ahora hablemos un poco de cuál es el aporte que crees tú que estamos haciendo desde todo este tema de posconsumo a esta estrategia nacional de economía circular y a la agenda 2030 sí gracias Ana bueno lo primero es que hay que entender que toda la estrategia de posconsumo se demarca en un principio que es efectivamente la responsabilidad de esta envía del productor en donde se dice que el productor es responsable de alguna manera por los residuos que se están realmente no es ni siquiera la etapa de gestión de los residuos sino desde la monofactura del bien hasta la gestión de los residuos que se generan por el producto que se pone en el mercado esa es la responsabilidad que tiene el productor a nivel internacional y nosotros hemos desde el país hemos desarrollado mucho la segunda parte que es la gestión de estos residuos con las normas que mencionaba Edgar que ya hemos reglamentado ahora ¿por qué creo que el posconsumo o esta estrategia de posconsumo va en línea de resolver esas por lo menos a mi parecer esas tres grandes retos que tenemos en el país lo primero es que el posconsumo hace económicamente viable la gestión de ciertos residuos que para otra forma no habría no habría forma o no habría capacidad de que fuera económicamente viable y lo hace en dos líneas principalmente lo primero es porque tiene aportes del sector privado la gestión de esos residuos tiene aporte del sector privado efectivamente de los productores ellos están poniendo los recursos ellos están poniendo una gestión seguramente Edgar nos va a comentar un poco más de eso pero están poniendo esos recursos y eso hace claramente que la gestión de ciertos residuos que puedan obtener valor económico o valor comercial pueda gestionarse de alguna manera y lo segundo también muy importante en ese sentido es que hace una separación selectiva del material generando grandes cantidades de residuos es decir no es lo mismo gestionar una pila que sean pilas que una tonelada que mil toneladas y lo que hacen estos sistemas diferenciados precisamente es recoger el material y buscar el aprovechamiento y buscar que otras iniciativas privadas puedan decir me interesa porque hay una masa importante de residuos que pueda reconectar la gestión de residuos requiere a mi forma de ver sí o sí que haya suficiente cantidad de residuos para que sea viable económicamente alguna actividad y creo que en ese sentido el posconsumo hace ese ejercicio el segundo punto y volviendo al objetivo 8 de hacer trabajos dignos lo que hacen esas iniciativas privadas o estos programas postconsumo como están supervisados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales pero también porque está el nombre de los privados está el nombre de las grandes marcas o pequeñas marcas o medianas marcas que están asociadas a los programas postconsumo pues claramente hay una responsabilidad de cada una de estas personas mal haría una empresa poner su nombre en un programa en un programa el que sea y ese programa hacer un trabajo que no sea digno para cada uno de los trabajadores es decir que las condiciones en que se haga el almacenamiento las personas que hagan el aprovechamiento de este residuo la gestión de residuos seguramente deben cumplir con obviamente con todos los temas ambientales pero también con los temas sociales de trabajo de protección y seguridad del trabajador eso seguramente se cumple en realidad porque claramente los productores las grandes las grandes marcas verían muy comprometido su nombre si se hace una gestión que no es que no es la correcta entonces yo creo que eso apoya mucho esa visión el tercer punto es que cuando hay una masa crítica como lo mencionaba de residuos hay oportunidades de negocios para todos hay oportunidades de negocios para las empresas que hacen recolección y logística que cada vez se vuelven más especializadas hay oportunidad para hacer investigación en estas nuevas corrientes de residuos que antes no había interés antes no nos interesaba antes de las normas post-consumo a quién le interesaba gestionar una una pila o gestionar o aprovechar una pila o aprovechar una luminaria nadie le interesaba porque se estaba disponiendo como un residuo domiciliario como un residuo domiciliario y nadie estaba dispuesto a pagar por esa en general nadie estaba dispuesto a pagar por esa gestión entonces ese cambio de chip genera nuevas investigaciones nuevos retos y claramente genera también trabajo en el sentido de que se crean estas organizaciones que buscan cumplir las obligaciones que están establecidas en la resolución como como el caso de la que lidera entonces creo que con todo este ejercicio el post-consumo realmente es una muy buena práctica es una muy buena estrategia precisamente para cumplir esos grandes retos que tenemos en la economía circular y para hacerlo que a mi forma de ver es una realmente una economía circular porque no podemos centrarnos y vuelvo a decir no podemos entrar a que el aprovechamiento de cualquier material en cualquier condición y bajo cualquier estado se debe contemplar como economía circular sino que se debe cumplir unos aspectos sociales unos aspectos ambientales y claramente unos aspectos económicos en el país y eso yo lo considero muy valioso muchas gracias le voy a dar la palabra a Edgar para que complemente un poco lo que estaba planteando Diego frente a ya desde el rol de ustedes como colectivo de colectivos de programas posconsumo que representan a los productores ustedes como están viendo el aporte que están haciendo ustedes mismos a la estrategia de economía circular del país y a la agenda 2030 mira Ana Diego ha resumido muy bien el ejercicio que hemos estado desarrollando desde los sistemas de recolección y gestión ese ODS número 8 tenemos antecedentes hemos trabajado muy de la mano hacia el trabajo digno enfocado hacia el trabajo digno tanto así que participamos en la organización internacional del trabajo en Ginebra para que se sacara una directriz a nivel planetario de la necesidad de dignificar el trabajo de la gestión de residuos en especial los RAE porque Colombia no es un ejemplo de ello Colombia ha avanzado muchísimo pero hay otros países del ORBE que tienen sendas dificultades con el tema de trabajo digno en la gestión de residuos de aparatos electrónicos adicional a ello trabajamos por ejemplo con el SENA Servicio Nacional de Aprendizaje para construir la norma de competencia laboral hemos querido trabajar con recicladores de oficio pero obviamente la norma nos restringe la operación y la gestión de este tipo de residuos por sus condiciones y sus características pero trabajamos en esa norma de competencia laboral precisamente para vincular personas de los recicladores en concreto y se fueran preparando en el proceso de ese ensayo es un trabajo que llevamos ya unos dos tres años y seguiremos trabajando y avanzando en ese proceso pero que en últimas nos da la posibilidad de avanzar y de concretar realidades sobre el trabajo digno como bien lo planteaba Diego ahora bien respecto de los volúmenes ahí tenemos también dificultades como sistemas de recolección y gestión la norma a pesar de que es clara en la definición de los roles y las responsabilidades de los actores de la cadena de gestión no se ha interpretado claramente por la sociedad y eso en últimas y lo planteamos y es un tema que discutimos en la mesa de gobierno que tenemos desde los sistemas de recolección y gestión con apoyo de la ANDI y el ministerio o los ministerios sectoriales que trabajan este tema una de las dificultades nuestras es que el residuo generado no es el mismo residuo disponible porque hay otros actores de la cadena de gestión que interponen o desestabilizan digamoslo así los flujos de los materiales los mismos gestores ambientales que trabajan con nosotros nos compiten con campañas con actividades de X o Y forma de modo tal que ellos aplican a la recolección del residuo cuando no son objeto de control ambiental por parte de la autoridad nacional de licencias y así lo dice la norma nosotros nos vigila el gobierno nacional en cabeza de la autoridad nacional los gestores no tienen ese problema o no tienen esa rigurosidad en el seguimiento y desvirtúan en buena medida lo que los sistemas de recolección y gestión venimos adelantando entonces el problema de flujo de materiales es significativo porque las metas cada día crecen más pero hay otros actores el chatarrero convencional el que pasa por frente de tu casa y te da 20 mil pesos por una nevera pues sencillamente lo que hace es sacar la fracción aprovechable y liberar los gases de efecto invernadero sin ningún miramiento a una cuadra de donde recogió la nevera cosas de ese estilo y también el por qué no hemos podido cerrar el ciclo de vida de materiales también lo decía Diego por los volúmenes cada día crecerán pero hoy establecer una refinería tiene alrededor de unos unos costos de alrededor de 6 millones de euros nosotros hemos hecho gestión con inversionistas extranjeros para asentar en el país un proceso un protocolo que permita lo que recolectemos se procese y se gestione aquí al interior de la nación pero por esos costos y esa tasa interna de retorno todavía no nos da las cifras y obviamente cuando son corrientes limpias el gestor prefiere exportarlas por la misma razón la refinería colombiana o la siderurgia colombiana más bien la que utiliza el hierro el aluminio el cobre los metales nobles sencillamente es más costo eficiente para el gestor exportar esas toneladas porque muy seguramente en otras latitudes le pagan en dólares y le pagan con esta tasa le pagan mucho mejor el kilogramo gestionado entonces ahí avanzamos seguimos y creemos mucho y por eso fortalecemos todo el tema de educación y cultura ambiental que es uno de los pilares sobre los cuales nosotros desarrollamos nuestras tareas en la medida en que el colombiano cambie su actitud respecto de esta problemática que pudiera ser más grave si no estuvieran los sistemas de recolección y gestión algún día se van a dar cuenta y la sociedad va a tener en consideración que es mejor hacer una gestión ambientalmente segura del residuo que no entregarlo a un chatarrero o que no disponerlo inadecuadamente en algún sitio donde por sí está prohibido por la norma sí hay veces a los generadores nos hace falta entender un poco todo el tema sobre todo la formalización tal vez todavía hay mucho manejo informal y entendimiento de estas cosas porque generalmente estas normas las entendemos las empresas los productores los que trabajamos en este tema pero todavía al generador sobre todo al domiciliario pues es necesario seguir como educando en por qué es tan importante no hacer un postconsumo como decía Diego en la primera en la primera pregunta de los impactos que tiene el manejo informal de estas cosas también entender por qué yo debo entregarlo a una entidad adecuada pues que está hecha para tal fin pero digamos que justamente por esto es que estamos en estos espacios para seguir como que haciendo esta difusión de la labor tan importante que hacen ustedes y sobre todo por ejemplo en temas que ni siquiera son obligatorios como lo es lo que tiene que ver con los electrodomésticos que todavía no es obligatorio sino es un programa que tienen voluntarios desde hace años que seguramente algunas personas todavía no no tienen conocimiento o justamente por ahí alguien estaba preguntando ahorita hacemos ronda de preguntas del impacto de los RAE porque sí pues es un reto Felipe cuéntanos tu visión ya más holística y más general de cómo crees tú que todos estos temas del postconsumo y la responsabilidad extendida al productor y la responsabilidad de todos de todos los de la cadena no solo los del productor pueden llegar a aportar al cumplimiento de la agenda 2030 ¿cómo pueden aportar hoy? o sea ¿cómo lo están haciendo hoy? ¿y cómo ves la visión de cómo crees que a través de todos estos esquemas podemos continuar aportando a esta agenda 2030? Bueno oyendo a Diego y a Edgar y sobre todo conociendo un poco los antecedentes también de lo que fue la estructuración de la estrategia nacional de economía circular mi percepción frente al tema se relaciona con algo que dice Jeremy Graham que es un inversor un inversor estadounidense que habla que esto en últimas estamos ante una carrera frente al tiempo y él dice que es una carrera frente al tiempo porque la tecnología y los mecanismos para digamos disminuir los impactos que estamos teniendo en el planeta eso incluye obviamente el consumo existe el problema es la velocidad a la cual la estamos difundiendo la velocidad a la cual la volvemos accesible la velocidad a partir de la cual nosotros como consumidores la tomamos entonces esa carrera contra el tiempo es un poco lo que lo que ha impedido que realmente pues se haya avanzado de una manera acelerada en este proceso y por eso en esos indicadores que mencionaba anteriormente pues el ODS-12 todavía está rezagado sin embargo creo que también es muy importante mencionar que muchos de los elementos que nombraron Diego y Edgar frente a como las cosas que se deberían estar haciendo por ejemplo el hecho de tener este enfoque de mercado y que haya un esquema financiero y que esto sea rentable el hecho de tener un sistema inclusivo en el que se tenga en cuenta el contexto socioeconómico en el que está el país el hecho por ejemplo también de tener una ley marco con una normativa específica por producto que eso no es algo común en la mayoría de países latinoamericanos hay regulaciones mucho más amplias acá hay una norma específica para cada elemento muestran que en Colombia ese proceso participativo y ese proceso de discusión y de involucrar a la cadena digamos que va en el camino correcto entonces nuevamente el problema es a la velocidad a la que estamos avanzando porque claramente sabemos qué es lo que hay que hacer sabemos qué tiene que hacer cada uno empresas gobierno y demás están sumando esfuerzos pero digamos que los cambios culturales los cambios de mercado el hecho de tener los volúmenes que se necesitan para que esto realmente se masifique pues todavía es un tema relativamente digamos limitado en el sentido de que no se está llegando a los niveles que necesitamos y realmente queremos cumplir estos ODS creo que un tema importantísimo también que vale la pena mencionar es el esfuerzo de los sistemas de monitoreo hace unas semanas o hace ya un mes casi el DANE sacó un primer reporte sobre economía circular y creo que eso fue un aporte grandísimo en dos sentidos uno a la agenda 2030 porque uno de los grandes limitantes de esos ODS es que se identificaron muchas acciones pero esas acciones no necesariamente tenían un indicador asociado entonces uno puede decir que va a hacer algo pero si no sabe dónde está parado y no sabe a dónde va a llegar pues digamos que se queda nuevamente en retórica el DANE en este reporte incluyó 44 indicadores de varios temas por ejemplo de extracción de materiales producción de bienes y servicios temas de consumo y también del uso que se le da a ese consumo y temas de aprovechamiento y también temas de optimización entonces son indicadores nuevos en muchos casos son nuevos no todos son nuevos pero buena parte son nuevos y son indicadores que nos van a permitir realmente como tomar la temperatura a cómo vamos avanzando en esos cambios de comportamiento por ejemplo de los que mencionaba Edgar también en términos de reutilización y aprovechamiento por parte de los productores entonces yo creería que ese en particular es una es una contribución muy importante de la estrategia en términos de tener unos datos y de poder realmente saber cómo van avanzando esos ODS y esos datos dentro de ese reporte pues muestran un poco la magnitud del problema y hay datos que muestran cómo la cantidad de residuos que se están generando siguen aumentando digamos lo que mostraba el reporte es que para 2014 la cantidad de residuos que generamos cada uno de los colombianos pasó de 456 kilos a 515 es decir seguimos igual aumentando nuestro nuestro consumo y además pues esto no se está traduciendo necesariamente en que tomemos conciencia por ejemplo a mí me sorprendió el dato de separación de residuos en la fuente el cual desmejoró en comparación con la medida que teníamos antes actualmente solo el 40% de los colombianos separan en la fuente y con otras encuestas si uno le pregunta a la gente usted recicla que es como el término en el que se conoce popularmente separación de residuos dicen sí cerca del 85-90% de las personas dicen que que si reciclan y que si tienen digamos esa conciencia de separación de basuras pero en la práctica no está sucediendo y es un poco también el hecho de no solo dar la información porque todos sabemos que reciclar digamos que es algo bueno sino es realmente de generar esos cambios de comportamiento frente a mis decisiones por eso es que a mí cada vez me gusta conectar estos temas con una visión ética es una visión ética en la que cada uno decide cómo se comporta porque básicamente nadie lo va a poder vigilar nadie va a saber qué va a hacer con su nevera qué va a hacer con las pilas y eso se parece mucho a la manera como estamos afrontando por ejemplo el COVID en este momento esto es un problema que necesita solucionarse a partir de la acción colectiva y es por eso que necesitamos esos cambios nadie nos va a vigilar y mucho menos ahora si salimos con el tapabocas si salimos con síntomas todos seguramente íbamos a la oficina con síntomas de gripa hace un año y hoy hacerlo nadie nos va nadie seguramente nos va a detener pero es una decisión ética que tenemos nosotros de contener esto que nos está generando un impacto muy negativo en la salud y obviamente también en la economía esto es exactamente lo mismo es una decisión ética de yo qué residuos genero y yo qué voy a hacer con esos residuos qué cosas adicionales voy a buscar hacer y no simplemente desecharlos y que ahí verá el camión quedará con eso entonces eso creo que es muy importante es muy importante tener esta temperatura que nos mida exactamente cómo estamos avanzando creo que falta mucha más divulgación en términos de estos indicadores estos indicadores se quedan mucho en el gobierno que rinde cuentas en la academia que los utilizamos para analizar y demás pero la gente realmente no tiene una dimensión del problema yo creo que los datos ayudan a eso otro dato que salió en el reporte que también me pareció impresionante es el aumento de la generación de residuos peligrosos que era algo de lo que estábamos hablando ahora en los últimos seis años casi que se triplicó al pasar de 280 mil toneladas anuales a 635 mil entonces si vemos que cada vez tanto productores estamos generando residuos como los consumidores en nuestros hogares las tasas de aprovechamiento y de reciclaje pues digamos que ahí van avanzando pero dado esos problemas que hay en la cadena y los cuales ya hablamos digamos que no podemos esperar un aumento tan rápido pues es un elemento fundamental el hecho de tener esos datos generar conciencia y de que esas decisiones éticas a partir de las cuales todos operamos tanto en la casa como en las empresas realmente nos lleven a transformar esos hábitos entonces yo creería que ese es como el otro elemento que es importante destacar el saber dónde estamos y en cómo realmente a partir de ahí podemos empezar a hacer esfuerzos para cambiar comportamientos en todos los actores listo muchísimas gracias tenemos son las 12 y 5 en teoría íbamos hasta las 12 pero pues está súper interesante esto entonces les voy a hacer la última pregunta para que sea una respuesta muy rápida de cada uno de ustedes a la última pregunta y pasamos a aclarar un par de dudas de los asistentes antes de que cerremos la mayoría de personas están preguntando acerca de dónde se encuentra toda esta información creo que hace parte justamente de lo que estás mencionando del reto tan grande que hay en poder difundir dónde podemos encontrar información acerca del centro dónde podemos encontrar información acerca de este informe del que estás mencionando entonces ahorita al final les contamos un poquito de tips de dónde los pueden consultar esta información pero quería hacerles la última pregunta y es que sabemos que se requieren alianzas para lograr esta agenda y en general pues para lograr que todo mejore ¿cierto? ¿cómo creen ustedes que podemos propisar espacios para que se generen estas alianzas en pro del cumplimiento de la agenda 2030 y de que todos estos sistemas de posconsumo economía circular y demás funcionen mejor porque está claro que requerimos mayor integración entre todos los actores que hacemos parte de la cadena entonces quisiera saber ¿qué creen ustedes que podemos hacer para generar esos espacios que no estemos haciendo actualmente y que de pronto pudiese funcionar o de lo que ya estamos haciendo ¿qué podríamos replicar? si quieres empieza tú Edgar vale claro que sí continuar con un tema que es muy importante para todos y son las alianzas cada actor de la cadena de valor tiene un rol tiene una responsabilidad tiene un conocimiento intrínseco de sus acciones algo que plantea precisamente Felipe es que muchas veces generamos conocimiento pero no lo transmitimos el conocimiento se queda en las instituciones bien sea la academia bien sea el sector público o por qué no decirlo en el mismo sector privado nosotros como sistemas de recolección y gestión generamos mucho conocimiento y parte del éxito de poder transferirlo transmitirlo hacer gestión de ese conocimiento sobre todo en el territorio porque también hemos detectado eso los grandes centros urbanos no tienen ese problema la conectividad el poder acceder a este tipo de plataformas es relativamente fácil para ciertos grupos sociales pero en el territorio en la región Colombia tiene mil ciento tres municipios en la división político administrativa y el ochenta por ciento de ellos adolece en buena medida de esas de estas posibilidades de conectividad pero trabajando en alianzas trabajando muy de la mano con la academia nosotros en retorna tenemos más de veinticinco convenios de cooperación a cero costo no necesitamos meterle miles de millones de pesos tampoco es trabajar hacer acuerdos de voluntades o memorandos de entendimiento cada uno responde por lo que sabe hacer y avanza en una causa común con la academia con los entes territoriales con las autoridades ambientales desde el ministerio mismo con el ministerio ambiente tenemos algunos convenios de cooperación para desarrollar investigación por ejemplo hay una cooperación del PNUD para mirar una salida a los plásticos de los RAE ya de hecho ya tenemos evaluado tenemos un inventario muy importante de los plásticos que no tienen retardante de llama y que pueden involucrarse al sistema económico de hecho los contenedores de residuos de aparatos tecnológicos de cuarta generación son elaborados con plástico reciclado de los mismos RAE que recogimos en épocas anteriores ahí hay un desarrollo de innovación y de tecnología trabajar con con diferentes organismos no gubernamentales hay muchas entidades no gubernamentales que aportan en causa común que conocen muchas de las realidades desde su perspectiva pero que pueden enriquecer estos procesos las corporaciones autónomas regionales quien lo creyera tienen unos desarrollos en sus plataformas de gestión del conocimiento que nos pueden servir el poder permear también lo que nosotros hacemos en la academia con estudiantes o futuros profesionales del área ambiental de hecho Retorna hace parte de la red colombiana de formación ambiental que es la red de universidades que producen profesionales en medio ambiente y logramos aportar en esa red conocimiento desde nuestra cotidianidad cómo hacer que esto que hoy día a día vamos construyendo pues tenga la posibilidad de que la sociedad lo conozca y lo asimile también que es la clave del ejercicio entonces parte de todo esto surge con la necesidad de apalancar recursos tecnológicos humanos y de conocimiento trabajar muy de la mano en un enfoque también hacia la cultura y el desarrollo desde el punto de vista de la educación y en últimas ir avanzando en el territorio porque esto no se puede quedar tampoco en los grandes centros urbanos tenemos una responsabilidad muy grande con la región con el país en términos concretos y en la medida que podamos viralizar ese conocimiento y esas acciones podemos muy seguramente tener los resultados esperados perfecto muchas gracias Diego compártenos tu opinión y sé que te tienes que ir entonces pues aprovechemos para agradecerte y que te puedas despedir porque sé que debes salir entonces dale ¿cómo mejoramos las alianzas? Diana gracias y qué pena pero de verdad tengo una ruina ahora yo creo que Edgar lo resumió perfectamente bien si bien y como dije al principio la red establece una obligación muy particular sobre el productor claramente estas obligaciones no pueden ser cumplidas si no hay una participación de todos los actores y todos los actores entendidos también desde la cadena propiamente de gestión de residuos es decir si el consumidor no retoma bien a los puntos que están establecidos a los sitios que están establecidos el productor no va a poder gestionar esos residuos como tal si el comercializador no da las señales al comprador en este caso al usuario al bien que va a comprar un bien de lo que se debe hacer con el residuo y apoyar la logística que establece los productores va a ser muy difícil claramente para los productores cumplir lo que está establecido en las resoluciones el productor claramente tiene unas obligaciones muy claras en nuestras resoluciones y creo que eso es un avance como decía Felipe un avance que tiene el país porque tiene unas regulaciones muy específicas para cada corriente de residuos después podemos hablar del tema de RAES y también el comentario que menciona Felipe sobre el tema de residuos peligrosos pero claramente tiene unas obligaciones particulares pero además hay otros actores que están tal vez no en esa cadena como tal de la generación del residuo pero sí que apoyan de manera transversal cualquier actividad están claramente las universidades yo creo que las universidades tienen que ser un esfuerzo muy interesante en entender qué es esta dinámica de posconsumo y mirar cómo investiga cada etapa es que cada etapa es desde que se fabrica un bien lo que hacemos por lo menos en lo que se fabrica internamente cómo lo fabricamos cómo lo hacemos mejor y en eso la academia tiene que ser un actor muy activo pero también en cosas como la logística la recolección en un país con tantas cadenas montaños la logística se vuelve muy costosa se vuelve muy difícil cómo hacemos para mejorar eso no solamente en la gestión propiamente del residuo sino en esa recolección en esa logística en generar dinámicas para que se generen tanta cantidad de residuos que realmente sea suficientemente viable una generación de residuos como tal no solamente en el marco del posconsumo sino de otros de otras iniciativas de gestión de residuos muchas veces la gestión de residuos se vuelve inviable por la logística o sea un clásico aquí puede ser aquí aprovechable con toda seguridad el aceite usado que tiene tanto valor económico puede ser aprovechado aquí en las ciudades es aprovechado en Puerto Nariño en La Guajira se puede recoger y se puede gestionar es interesante es viable y creo que ahí la academia tiene que participar en eso y también las empresas que hacen logística de recolección tienen que empezar también a mirar cómo mejoran sus procesos sus actividades para también disminuir los costos la sociedad civil tiene una responsabilidad obviamente para comunicar y socializar todo este ejercicio y nosotros desde el ministerio y desde las entidades públicas especialmente los temas ambientales también tenemos una responsabilidad no solamente en la reglamentación no solamente en establecer estos lineamientos que sean realmente útiles para el país sino también en socializar y generar espacios para que la comunidad pueda entender qué es este tema de post-consumo entonces aquí claramente una responsabilidad de todos sin esto si hay alguien que falte seguramente el tiempo el tiempo que está hablando Felipe de la carrera contra el reloj que estamos pues se va a extender y por lo tanto pues vamos no vamos a poder cumplir los objetivos que nosotros queremos entonces lamentablemente me tengo que ir con mucho gusto si necesitan algo está mi correo pueden dar mi correo de pronto lo alcanzo a dejar en el chat y cualquier cosa pues estaría estaría pendiente muchas gracias a todos por la participación Ana por la coordinación tan interesante que pudiste hacer y a los panelistas Edgar y Felipe por haber compartido espacio conmigo muchas gracias gracias Diego por todo de ahí me llevo a las reflexiones de lo que dice Diego y de lo que dice Edgar y es el reto tan grande que tenemos de llevar a las regiones todo esto hay veces lo manejamos muy desde desde acá desde las ciudades de las capitales y creo yo que justamente para poder llegar a una economía circular real y para poder tener un impacto real la agenda de desarrollo es para todos no es para las ciudades justamente y creo que ahí ahí tenemos grandes grandes retos enormes de poder llevar todo esto allá para seguir contribuyendo si quieres cierra tú Felipe cuéntanos cómo crees tú desde el centro que de hecho es un lugar pues que justamente busca articular y genera espacios como estos para articular iniciativas cómo crees tú que podemos hacer para mejorar estas alianzas y generar más sinergias en pro de de lograr pues tanto la agenda de desarrollo pero muy apalancada desde el tema que nos trae hoy que es el posconsumo y la economía circular y precisamente la agenda de ODS tiene un último objetivo que yo diría es el más complejo que es el ODS 17 de las alianzas y que busca cómo generar toda esa reacción en cadena que ya mencionaron Edgar y Diego frente a cómo cada uno dependiendo del sitio en el que esté pues tiene que cambiar y empezar como a engranar esa economía circular que cuando esté operando va a beneficiar a todos pero mientras arranca siempre habrá unos que ganan más y unos que pierden también un poco en ese proceso yo creería que hay como tres elementos que quisiera resaltar uno es el tema de la formación de la educación y que tiene que ver también como con un cambio generacional uno lo ve en las nuevas generaciones yo lo veo en mis hijos ellos nacieron en un mundo en crisis ahorita pues mucho más con este tema y tienen conciencia ya dentro de sus hábitos de la importancia que tiene cuidar el planeta en un sentido amplio y siempre digamos están llegando con ideas y cosas que a uno personalmente me han sorprendido frente a esos cambios el problema es que esa generación se demora y nuevamente estamos en la carrera contra el tiempo mientras ellos crecen y se vuelven generantes de empresa toman las decisiones en lo público etcétera etcétera pues de ahí para allá es como ese gran reto en estos 20 años que tenemos para realmente acelerar eso en el centro le estamos apostando a los cursos virtuales a los cursos masivos abiertos en línea lanzamos a comienzos de la pandemia un MOOC pre-ODS que la digo muy bien ya tiene cerca de 12 mil estudiantes y recientemente lanzamos uno para empresas enfocadas en entender ese concepto del desarrollo sostenible en entender realmente por qué todos tenemos que ver con los límites planetarios y por qué todos tenemos que empezar a tomar decisiones éticas sean individuales o sean en una empresa porque es realmente a través de ese mecanismo en el que realmente vamos a lograr esos objetivos acá no va a llegar un presidente que nos apruebe los ODS o el presidente de Estados Unidos o el director de la asamblea general sino que realmente es un proceso yo diría que ese es un primer elemento el tema de la formación el segundo que es con otro tema también que he mencionado es esto tiene que ser algo rentable esto tiene que tener un enfoque de mercado y ese enfoque de mercado necesita subsidios para arrancar necesita una contribución desde el punto de vista de tecnología y de innovación desde las universidades entonces yo diría que el emprendimiento verde y el hecho de realmente ver dónde puedo yo sacar rentabilidad de algo que antes era basura de algo que antes me generaba impacto ambiental es fundamental ese es el único mecanismo para que realmente esto se dispare y realmente podamos acelerar ese proceso de discusión y tercero pues es un tema nuevamente de conciencia es un tema de civismo que hoy hablamos tanto de la cultura ciudadana con el tema de la responsabilidad frente al COVID pero esa cultura ciudadana va también relacionada con mis decisiones individuales de mercado mis decisiones de a quién elijo por quién voto en fin es como volvernos realmente ciudadanos conscientes no sólo de nuestro nicho de nuestra burbujita sino realmente pues de de este planeta que realmente pues nos necesita necesita ciudadanos conscientes cada vez decidiendo mejor en torno a estos temas entonces yo dejaría por ahí para para no redundar en lo que ya Edgar y Diego mencionaron muchísimas gracias bueno hubo muchas preguntas entonces los invito a que después entren al Facebook y las vean y por si quieren responder alguna en particular para los dos lados veo que hay varias preguntas de personas que dicen ¿cómo hago yo si me quiero vincular? tanto a todo lo que tiene que ver con el centro de los ODS y yo desde mi organización de mi empresa desde lo que yo hago ¿cómo puedo vincularme a todo lo que están haciendo ustedes en el centro de ODS como para lo que tiene que ver con los programas post-consumo y el grupo retorna entonces si quieren cada uno cuéntenle a las personas que están acompañándonos o que verán este video después ¿cómo pueden hacer para vincularse para encontrar lo que ustedes hacen para la información? ¿cómo pueden aportar tanto como personas como empresas a la labor que ustedes están haciendo desde las dos organizaciones en las que ustedes están? Cualquiera de los dos Edgar si quieres Vale gracias Anita el grupo retorna surge en el año 16 como una asociación con personería jurídica tenemos nuestra página web www.gruporetorna.com o cualquiera de las seis corporaciones que hacemos parte también de esta asociación que está Cierra el Ciclo EcoCómputo Pilas con el Ambiente Red Verde Rueda Verde y RecoEnergy que fue la última organización que se vinculó todas hacia enfocadas hacia la gestión posconsumo de seis corrientes perfectamente ponen en cualquier buscador grupo retorna o cualquiera de estas corporaciones ahí tienen un libre acceso pues a toda la información que tenemos y pues como estamos trabajando desde la virtualidad todavía no hemos retornado a nuestras instalaciones en grupo pues aleatoriamente van algunos de nuestros compañeros no me atrevería a dar algún algún número pues porque seguramente en algún momento no podemos contestar pero con las páginas web de las empresas de las corporaciones que hacemos parte de retorna en un buscador claramente las pueden conseguir y ahí le atendemos sus solicitudes y sus necesidades claro está muchísimas gracias y tú Felipe bueno en el caso en el caso del centro también pues los invito a que consulten nuestra página es cots.uniandes.edu.co ahora la pongo también en el chat nosotros tenemos como dos elementos que pueden ser de interés para ustedes uno pues generamos como análisis propios tenemos el índice que les comenté tenemos una encuesta también sobre sobre decisiones de consumo estamos estamos procesando en este momento y vamos a sacar un reporte comparando siete países decisiones individuales relacionadas con estos temas éticos que les decía frente a decisiones de cómo nos movemos qué comemos si tenemos hábitos sostenibles etcétera etcétera tenemos también una publicación en la que en la que tratamos de traducir papers académicos que no son necesariamente para un público amplio a un lenguaje sencillo de fácil entendimiento es una serie que se llama documentos también en el mes probablemente en el mes de octubre vamos a tener una publicación precisamente sobre este tema sobre responsabilidad extendida al productor que trabajamos con la fundación sustentar en argentina y hace un análisis de cinco países de cómo estamos en eso y por eso mencionaba los resultados para colombia frente a la región y tenemos lo de los cursos virtuales que ya les mencioné digamos esos son como productos propios que ponemos al servicio de las personas más interesadas para que los puedan utilizar y lo segundo que es para responder el tema de cómo me vinculo cómo puedo digamos trabajar más de cerca con el centro nosotros nuestra función principal es la divulgación entonces en el sentido de que ustedes vean que en nuestros espacios hay un trabajo que ustedes están realizando y hay oportunidades de divulgación por favor no duden en contactarnos o también en invitarnos a espacios en los que ustedes crean que nuestra presencia puede ayudar a llevar este mensaje también cuenten con nosotros estamos también muy centrados en los diálogos de política que es básicamente como tratar de incidir con la información precisa en el momento preciso al que va a tomar la decisión entonces ahí estamos trabajando varios temas relacionados con acción climática y también pues con todo el tema también de tener un crecimiento más verde o más limpio entonces también cuenten con nosotros como aliados en esos sentidos no somos un centro de consultoría no financiamos proyectos no prestamos asesoría sino es más un espacio como para la divulgación y la incidencia entonces también con mucho gusto estaremos ahí atentos a cualquier idea que surja y en la cual podamos contribuir perfecto una preguntita para Edgar ¿cómo se pueden clasificar los RAES? bueno como lo plantea en este mundo tan pequeño de los RAES ¿cómo se pueden clasificar? los invito a consultar la política pública que emanó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el año 17 que es la política para la gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAE ahí habla de varias opciones de clasificación pero hay una que es la que personalmente me gusta más que clasifica los RAE en cuatro categorías la línea blanca que serían grandes electrodomésticos es todo el tema de cocina refrigeración y grandes electrodomésticos en general línea marrón que son los la electrónica de entretenimiento televisión video audio todo lo que tiene que ver con electrónica de entretenimiento línea gris que tiene que ver con tecnologías de la información y las comunicaciones computadores y sus periféricos más telefonías y móvil celular y una cuarta categoría que define los pequeños electrodomésticos que se utilizan o para aseo del hogar o para aseo personal eso para simplificar el tema el Ministerio en su próxima norma categoriza en siete grandes categorías y alrededor de treinta y tres subcategorías con más de seiscientas partidas arancelarias ese universo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pero pues es un tema que ya entrar en la minucia nos iría un buen rato pero yo diría que con esas cuatro grandes categorías nos defendemos me parece que así está súper bien y una preguntita para ti Felipe hay un montón me encantaría quedarme toda la tarde haciéndoles preguntas pero pues entiendo que hay que almorzar y demás entonces todo va a ser la última y yo voy a responder una que vi por ahí también y listo en áreas rurales en la periferia de las grandes ciudades se vienen ampliando conjuntos rurales ecualdeas condominios etcétera mi pregunta es si los POTS los planes de ordenamiento territorial permiten que o sea si los POTS están articulados con todo este tema de los ODS y si es claro e inclusive de postconsumo pero digamos te pregunto a ti Felipe específicamente y si tú quieres también complementar Edgar también ustedes creen que a nivel de territorio hay articulación por ejemplo entre todo esto de los ODS y los planes de ordenamiento territorial yo diría digamos que hay dos como grandes líneas de trabajo alrededor del tema del desarrollo sostenible una que se concentra en las ciudades que es donde está concentrado el consumo y ese consumo está asociado a la demanda de energía y a la generación de residuos esa es como una y la otra es precisamente el uso del suelo y cómo hemos expandido el uso del suelo este año el Instituto Humboldt sacó un estudio muy interesante de la huella humana se los recomiendo y también en el centro tenemos en la página del centro tenemos una nota sobre el tema que muestra cómo nos hemos ido expandiendo a zonas donde antes no llegábamos y actualmente 65% del territorio colombiano ha sido afectado de alguna manera por la presencia humana sea por habitabilidad sea por un tema de extensión de cultivos sea por la razón que sea lo alteramos entonces el uso del suelo es un elemento fundamental en dos sentidos uno que tenemos que conservar los ecosistemas esta crisis ambiental requiere que lo que no hemos degradado lo mantengamos por eso es un poco la preocupación por la deforestación en el Amazonas el hecho de la generación de la salida de las FARC por el posconflicto empezó a generar una carrera por acaparar tierras y eso se ha traducido en un aumento de la de la deforestación entonces digamos que la conservación de ecosistemas en este momento es un tema crítico por eso es que la campaña de la alcaldía de Bogotá giró en buena parte alrededor de la reserva Thomas Van der Hamel y alrededor de reconocer esto no como un potrero sino como parte de la estructura ecológica principal y que tenemos que conservarlo porque es que si seguimos como íbamos pues digamos que iría en contravía de todo eso entonces por eso es tan importante que los planes de ordenamiento territorial incorporen esa urgencia y esa necesidad manifiesta de conservar y mantener los ecosistemas que tenemos así toca elevar la autopista que es lo que va a pasar eventualmente cuando salgamos para el norte aquí en Bogotá para que precisamente se mantenga esa conectividad entonces hay que empezar a manejar la tierra de esa manera y lo segundo tiene que ver con la eficiencia y eso ya nos vuelve otra vez al entorno urbano entonces las ciudades se urbanizaron de manera muy acelerada se urbanizaron de una manera desorganizada en la que todas las personas viven lejos de donde trabajan y es altamente ineficiente y eso nuevamente se traduce en mayor contaminación mayor consumo de energía mayor tiempo que pasa uno haciendo cosas improductivas entonces todo el tema de uso del suelo desde un punto de vista de una ciudad sostenible tiene que ayudar a hacerla más eficiente a que nuevamente su impacto ambiental baje entonces esa es la respuesta esta es un poco aparte del tema que estamos manejando o que estamos discutiendo pero va como en esa línea perfecto la misma persona preguntaba que por ejemplo en temas de sector rural agrícola también se generan temas de residuos post consumo específicamente el sector de café y que donde se podría manejar ese tema pues hay programas también enfocados en todos los residuos post consumo para el sector agrícola pues digamos yo conozco a Campo Limpio que también nació en la ANDI y pues lleva más de 20 años trabajando en todos los temas de post consumo acá en el país hay otros también entonces también pueden buscar si les interesa todo lo que tiene que ver con post consumo pues de agroquímicos y demás pueden buscar la página de ellos finalmente pues la última pregunta era que donde nos podían contactar entonces los invito a que porfa pongan su correo o el dato que consideren pertinente en el chat para que las personas puedan puedan revisar sus páginas y todo lo que hemos estado hablando y los puedan contactar y yo creo que con esto daríamos cierre a esta interesante conversación les agradezco muchísimo por todo lo que nos compartieron hoy le agradezco mucho al Pacto Global a Uniandinos y a todas las personas que estuvieron conectadas a través del Zoom y a través de Facebook y los demás medios donde esto fue transmitido muchísimas gracias cuídense mucho buen fin de semana y pues nada que sean muy felices todos Nata creo que ya me he dado la palabra muchas gracias gracias Ana saludos gracias a todos que estén muy bien muchas gracias a todos ya Ana nos ayudó haciendo el cierre un saludo muy especial como lo decía ella en nombre de Uniandinos del grupo Retorna de la ANDI de Pacto Global para nosotros siempre es un gusto poder generar estos espacios de gestión de conocimiento y donde podemos conversar sobre temas tan interesantes y tan importantes un saludo para todos y una feliz tarde muchas gracias igualmente para todos gracias